Los 5 mejores productos de cerradura secreta. Descubre los mejores para tu hogar. He comprado recientemente el Arregui C10P cerradura de seguridad invisible para puerta con 4 mandos, antirrobo, anti-ocupas, plata. Estoy muy contento con la compra. La instalación fue sencilla y la cerradura se ajusta perfectamente a la puerta. Me siento mucho más seguro con esta cerradura. Está hecha de materiales de alta calidad y es muy resistente. Además, el diseño es moderno y discreto, por lo que no se ve a simple vista. Estoy muy satisfecho con el producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque una cerradura segura para su puerta. He comprado esta cerradura para buzón con dos llaves de plástico de 16 milímetros y estoy muy satisfecho con el producto. Está hecha de materiales de alta calidad y la instalación fue muy fácil. La cerradura es muy resistente y segura, lo que me da la tranquilidad de que mi buzón está bien protegido. Además, la cerradura es muy versátil, ya que también se puede usar para armarios, taquillas y puertas. Estoy muy contento con esta compra y lo recomiendo sin dudar. He comprado recientemente la Codelox 0155 SG para instalar en mi puerta de entrada. Estoy muy satisfecho con el producto. La calidad de la cerradura es excelente y el diseño es moderno. Me gusta la placa trasera de doble función, que hace que la instalación sea muy fácil. El teclado mecánico es robusto y resistente al agua, lo que me da la seguridad de que no tendré problemas con la cerradura. El precio es muy razonable, y estoy contento de haber comprado esta cerradura. La recomiendo sin dudarlo. He comprado recientemente la HMF 4.612.112 caja fuerte cerradura electrónica 31 x 20 x 20 cm, antracita para guardar mis documentos más importantes. Estoy muy contento con mi compra. La caja fuerte es de buena calidad y muy robusta. La cerradura electrónica funciona a la perfección y me da una gran seguridad. El color antracita se ve muy moderno y encaja perfectamente con mi decoración. Además, es fácil de instalar y usar. En general, estoy muy satisfecho con mi compra. Me siento seguro de que mis documentos están a salvo. Recomiendo esta caja fuerte. He comprado recientemente el Udpin 2 piezas cerradura de combinación de cajón y estoy muy contento con el producto. Estas cerraduras de combinación son fáciles de instalar y muy seguras. Están hechas de materiales de alta calidad y tienen un diseño robusto. El diseño de la cerradura es moderno y elegante, y se ve muy bien en mi caja de herramientas. Además, la cerradura es ajustable, por lo que puedo ajustar la combinación para adaptarla a mis necesidades. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomendaría este producto a otros. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.